El 20% de 20 es 2, creo. Pero bueno, por los demás no ha pasado nada. Ah, bueno. Pero bueno, vayan para dentro y compran algo. ¿Dónde está el día? Pues ya veo. De todos modos, ya probamos comida y estaba bastante bien. Ah, pero en media hora. Seguramente en otro momento un poco más calmado y... Arremos. Bueno, voy a ver qué tal va Tomás. Tiene mucha gente ahí, no sé si se está cubriendo. Hasta... da, da, da. No sé cómo es que tenía que morir un poco. Ajá. No sé cómo encontrar el combate detrás de ti, ridículas. No sé si se está cubriendo. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si. No sé si. Ja, no sé si. No sé si. No sé si... No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Dele unos días, señor Thomas, por lo que he podido ver, es de... ¿Cómo dicen en este país? ¿Mechía corta? Pues entonces yo creo que no tengo mecha. Su mecha a veces es corta y a veces es larga, depende del contexto. Depende de para qué. Hay veces que aguanta mucho y hay veces que no aguanta. Todo depende. Y eso no es malo. Ciertamente hay veces que no tener mecha viene bien. Y otras no. Simplemente hay que saber elegir cuándo aguantar más y cuándo aguantar menos. Y eso es lo complicado. Pero bueno, me es lo que te quiero. ¿Es eso? ¿Tener a alguien cerca que apague la mecha? ¡Suscríbete! Hay que decir una cosa y es que los atardeceres en esta ciudad son preciosos. Si no quiero tanto chimenea con tanto humo. Anda. ¿Sabes dónde sí que sería ciertamente bonito? Un poco más al norte, sobre el lago. Bueno, técnicamente es un lago o una lacuna. Nunca supe diferenciarlo. Esa otra cosa también es la longitud y la profundidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Hundirme en el lago para saber si es una laguna? Claro. Es una pena que sea totalmente lleno de cocos. Cocodril. ¿Cómo se dice? Cocodrilo. Crocodrilo. 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 Crocodrilo? Crocodrilo. Si es lo que estoy diciendo. Estás diciendo crocodrilo. Cocodrilo. Crocodrilo. 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 No está mal. No… No me diga que no. Bueno. Esa, al menos cambia un poco la cara. Funciona. Es decir, cocotrilo. Cinco. Cuatro. Pensamos. Tres. Dos. Tres. 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 ¿Quién está cazando a quién, señorita? ¿Quién está cazando a quién? 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 ¡Aj, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es trampa! ¡Suscríbete! ¡Esa es trampa! ¡Sumir y esteumpsid! ¡Suscríbete! ¡Que br Quarterback! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.